El Comité Central del Partido Comunista de China ha enviado un mensaje de felicitación a la Liga de Autogobierno Democrático de Taiwán por su 70º aniversario. Veamos más detalles en el siguiente vídeo. Han Ren, miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, leyó el mensaje en el X Congreso Nacional de la Liga de Autogobierno Democrático de Taiwán, inaugurado este martes. En este evento también se celebró el 70 aniversario de la fundación de la Liga, uno de los ocho partidos no comunistas en la parte continental de China. Tras reiterar que resolver el asunto de Taiwán para realizar las reunificaciones la aspiración compartida de todos los chinos, la carta alaba la ventaja singular de la Liga, un partido político integrado por taiwaneses que habitan en la parte continental de China a la hora de mantener amplias conexiones con los compatriotas taiwaneses dentro y fuera del país. Está previsto que en este Congreso se elija al nuevo Comité Central de la Liga. CGTN en español.